Las autoridades de Ecuador reportan al menos seis víctimas mortales y alrededor de 20 heridos tras un deslizamiento de tierra en la localidad de Baños de Agua Santa, en el centro del país. Múltiples personas se encuentran desaparecidas. Se informa que el siniestro fue provocado por las fuertes lluvias en la zona. Varios altos cargos y equipos técnicos se desplazaron al lugar para abordar la situación.